Cosas de que se tomó el tiempo. Es de Samara que te funa, no en Twitter, sino que le toma screenshot a tu tweet y lo pone en Instagram. Entonces el Cera te puso así. Yo puse una mierda, o sea, bien estúpida. Así como cuando Pablo Escobar empezó a secuestrar a los hijos de la gente con dinero. Entonces puse eso así como que puta, o sea, ya que lo ves en retrospectiva, no suena una mala idea. Claramente no estoy condonando el comportamiento de Pablo Escobar. No, pero la cosa que se te puso, qué increíble que influencers o no sé qué vergas de opinión crean que esto está bien promover la violencia. Y yo le puse, ¿crees que soy influencer? Ah, sí. Eso es cierto. A mí me caga ese término. Creo que está bien prostituido el término. Está muy prostituido. Lo dijimos, de hecho, en Twitter se hizo bastante viral esa mini pelea que tuve con un par de tuiteros famosos. Pero es que vos dices, ¿qué es un influencer? Alguien que genera influencia. O sea, valga la redundancia. Pero es que hay una diferencia entre un influencer que le están pagando por patrocinar cosas y cosas así a un creador de contenido. O sea, yo, por ejemplo, a vos te considero un creador de contenido porque a eso te dedicas. O sea, sacas videos. O sea, es lo que haces. No estás buscando influenciar gente. Ah, cabrón. O sí. Realmente no. Influencias, tal vez, con ciertos videos de opinión. Naturalmente, si vos das tu opinión, va a haber gente que va a estar en contra o a favor de tu opinión. Exacto. Va. Pero no siento que sea tan suficientemente grande o importante como para que cualquier cosa que yo diga, la Mara va a decir así como que, ah, verga, sí, tienes razón. No, y existe el término generador de opinión también, ¿me entiendes? O sea, pero decir influencer. Sí, está bien. O sea, sí está, y está hueva. O sea, que te diga influencer. Yo, yo me peleo con ese término. Tengo una amiga que siempre que yo pongo algo en Twitter, me retuitea. Para mí, un influencer es una persona que tiene la capacidad de monetizar con el público que lo sigue. Muy bien. Y, aparte, genera atención en los espacios a los que vaya. Sí. Va, si yo invito aquí a, ajá, o sea, ponete, no sé, conoces a Roberto Martínez de México. Ajá. Ese cerote, al espacio donde va, lo hace grande, cerote, porque genera vistas, genera atención y la gente está pendiente de él. Eso es una persona con influencia para mí, o influencer. Sí. Pero un cerote que lo invitas porque, o sea, no sé, digamos nombres, o sea, Pamela Paz o alguien así. Ajá. Vos. 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 No, no, pero. Bueno, René Pérez es mi prima, va. Entonces. No es René Pérez. La noticiete. Ah, ok. Ajá. Entonces, ella viene y si viene a este espacio, o sea, no sé qué tanto tráfico me vaya a representar a mí. Versus el tráfico que ella genera en sus redes. Entonces, la mara que puede trasladar sus números personales a las demás redes, a donde va. Es una influencia. Es una verdadera influencia. Hablaste de Pamela Paz. Claro. Ella. Yo sí la considero influencer. Sí genera. Y no en mal término. O sea, acabo de decir que me cagan los influencers, pero. Menos vos. Menos tú. Pero es que ella sí genera un pijo de tráfico. O sea, te digo, hay actividades a las que ella va que se llenan las actividades físicas. Ajá. Que la gente paga boleto por ir por Pamela. Claro. O sea, porque es cool. O sea, ella es muy extrovertida. Carismática. Es muy carismática. Es muy de huevo. Sus actividades son muy de huevo. Entonces, yo hace poquito fui a una. Marce Fitness. No voy a hablar de ella. Por favor, no hables de ella. No, sí, no, no. Después me van a afonar porque. Yo estoy gordo. Es como la Taylor Swift aquí. Sí. Sí, Marce Fitness es Taylor Swift. Esa es lo malo. Ajá. Un gordo hablando de Marce Fitness. Sí. O sea, toda su comunidad me va a tirar caca. Estoy bien así. Hasta su esposo. Se pone así como que. Ya hay como. Tu comentario se fue como gordo en tu hogar. Y yo así. Sí. Puede ser. Es que me tomé la proteína. Oh. 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 No, no, no.